Capítulo 3, ley 1. La ropa que está la persona obligada a colocarle tzitzis desde la perspectiva de la Torah es la ropa que tiene cuatro puntas o más de cuatro puntas y tiene que ser la medida de esta ropa de manera tal que se pueda cubrir la cabeza y la mayor parte del cuerpo de un niño de qué edad, el ramo me explica de la siguiente manera la edad, que ya puede andar solo en el mercado y no necesita otra persona para cuidarlo y andar junto con él y esta ropa tiene que ser de lana o de lino solamente. Dos, pero una ropa de otro tipo, de otra especie, por ejemplo ropa de seda, ropa de algodón, ropa de lana de camello o lana de liebres o pelo de cabras o este tipo de cosas, de otro material de la ropa, no está obligada en la mitzvá de tzitzit excepto por nuestros sabios de la Torah propiamente dicha, se llama dioraisa, no está obligada, mitrabanan, rabínicamente hablando, está obligada de manera tal de que la persona se cuide de los preceptos de tzitzis siempre y cuando sea una ropa rectangular, o sea, no necesariamente cuadrada, sino que tiene que ser rectangular, los ángulos rectos en algún lugar o más de cuatro puntas o que su medida sea como la que ya dijimos, porque todas las ropas mencionadas en la Torah, simplemente hablando cuando se habla de ropa nada más, no es sino de lana o de lino solamente. Tres, cuando el versículo dice sobre las cuatro puntas de tus ropas, esto significa que se coloca a tzitzis en una ropa que tiene cuatro puntas y no en una ropa que tiene tres puntas y si es así, una ropa que tiene cuatro puntas corresponde poner tzitzis, pero una ropa que tiene cinco puntas no corresponde poner tzitzis, porque dijimos, el versículo dice las cuatro puntas de tu ropa, por eso viene el versículo y dice con la cual te cubres. El versículo entero dice las cuatro puntas de la ropa tuya con la cual te cubres. La primera parte del versículo te enseña que son cuatro puntas que se ponen tzitzis. La segunda parte del versículo te enseña que incluso si tienes cinco puntas también se pone en cuatro puntas tzitzis. Continuando con el texto del Rambam, incluso si tienes cinco puntas o más tenés que poner tzitzis en cuatro puntas. Pregunta Rambam, ¿y por qué yo obligo, por así decir, a la ropa de cinco puntas a tener tzitzis? Y exemptúo a la ropa de tres puntas y ambas no son ropas de cuatro puntas. ¿Por qué la de cinco sí y la de tres no? Porque dentro de cinco puntas hay cuatro, pero dentro de tres puntas no hay cuatro. Por lo tanto, cuando la persona hace tzitzis a una ropa de cinco puntas o de seis puntas, no hace sino a cuatro esquinas, las más alejadas una de la otra, de esas cinco o de esas seis solamente, por cuanto está escrito sobre cuatro puntas de tu ropa. Cuatro. Si la ropa propiamente dicha era de bagged, dice Rambam, o sea, de lana o lino o algún otro material, como fue explicado en las leyes anteriores, pero las puntas eran de piel, o sea, cuero, está obligada a tener tzitzis. Si la ropa es de cuero y las puntas es de tela, entonces está exenta de tzitzis, porque solamente va a mostrar lo principal de la ropa, y la ropa es de cuero, está exenta de tzitzis. Una ropa de dos socios tiene que tener tzitzis, por cuanto está escrito, las puntas de sus ropas, en plural. No está escrito en el versículo que estudiamos anteriormente, tu ropa, o sea, tiene que ser tuya, excepto para excluir la ropa que fue prestada, que un talis, una ropa prestada, está exenta de tzitzis durante treinta días, de acá en adelante, está obligada a colocarle tzitzis, es una obligación rabínica, porque ya parece como tuya, hace treinta días que lo venís usando, parece como tu ropa. Cinco. Una ropa de lana, se hace los hilitos, los flecos blancos de hilos de lana. Una ropa de lino, se hacen sus hilos blancos de lino, justamente de la misma especie, mismo tipo que es la ropa. Y el resto de las ropas, se hacen los hilos blancos de la misma especie que la ropa propiamente dicha. Por ejemplo, hilos de seda, para una ropa de seda, hilos de pelo, pelo significa pelo de cabras, para una ropa de pelo de cabra. Y si la persona quería hacer los hilos blancos para todo el resto de las ropas, si los hilos blancos son de lana o de lino, lo puede hacer, porque la lana y el lino exentúan tanto a las ropas de lana y lino, como a ropas que son de otro tipo, de otra especie. Y el resto de las especies, por ejemplo, seda, solamente exentúan la ropa de su propia especie, pero ropa de otra especie, por ejemplo, hilos de seda, flecos de seda, para una ropa de lana, no exentúan. Seis. ¿Y acaso se puede hacer flecos de lana para una ropa de lino? ¿O flecos de lino para una ropa de lana? Hay una mitzvá que se llama Shatnes, que el Rambal lo va a explicar en otro lugar, mucho más adelante, que es la prohibición de mezclar lana con lino. Y acá tenemos una ropa de lana con flecos de lino, o una ropa de lino con flecos de lana. ¿Se puede hacer o no se puede hacer? A pesar de que la parte blanca sea solamente blanco, sin tjeiles, entonces tenés blanco de lana con ropa de lino, etcétera. La laja es, la ley es que se puede, porque Shatnes, esta es la definición de la mezcla de lana con lino, está permitido para tzitzis, porque el tjeiles, la lana de color tjeiles, el judame, justamente lana, y se le puede colocar a una ropa de lino. ¿Y por qué no se hace esto? O sea, técnicamente hablando se puede hacer, pero ¿por qué no se hace en la práctica? Porque puede ser que la persona haga la parte blanca del mismo estilo, del mismo tipo de la tela. O sea, si la tela es de lana, ¿para qué tenés que hacer los flecos blancos de lino? No tiene sentido. Y todo lugar donde uno encuentra una mitzvá positiva, pone tzitzis a tus ropas, y una mitzvá negativa, prohibitiva, no mezcles lana y lino. Si la persona puede cumplir ambas a la vez, mejor. O sea, tenías una ropa de lana, ¿para qué pones flecos de lino? Ponle flecos de lana y va a estar muy bien. No es necesario transgredir esto de no mezclar lana con lino. Pero si no se pueden cumplir ambas mitzvot, por alguna razón, viene la mitzvá positiva y desplaza a la mitzvá prohibitiva, desplaza a la mitzvá negativa. Entre paréntesis, no está en el texto de Rambam, cabe mencionar cuál es la lógica. Cuando una persona transgrede una mitzvá prohibitiva, en la mayoría de las mitzvot recibe a Malcus, latigazos, a pesar de que hoy en día no se aplica, pero sea como fuere, el castigo espiritual está igual. Y cuando la persona no cumple la mitzvá positiva, no recibe latigazos, porque no hubo acción. Ya estudiamos anteriormente, hace bastante, que toda prohibición que no tiene acción, no recibe latigazos. Entonces acá, no hiciste la mitzvá positiva, no recibe latigazos. No hiciste la mitzvá negativa, recibe latigazos. ¿Cómo es que la mitzvá positiva desplaza a la negativa? ¿Y no haces la negativa? ¿Y si haces la positiva? Debería ser al revés. Y la idea es que el sistema que Dios estableció, cuando Dios establece una prohibición, fue bajo la condición de que si entra en conflicto con una mitzvá positiva, la mitzvá positiva desplaza a la negativa. Entonces, no es una cuestión de gravedad. ¿Qué más grave? ¿La prohibición que recibe latigazos o la mitzvá positiva que no recibe latigazos? Aparentemente la negativa que recibe latigazos. La negativa fue establecida de manera tal que, dado el caso que entra en conflicto con una positiva, queda desplazada. Aquí, en el caso de los tzitzis, volvemos al texto del Rambam, que si tenés una ropa de lana, ¿para qué vas a poner flecos de lino? Podés cumplir las dos. Y no transgredir shatnes poniendo flecos de lino, y no mezclar lana con lino, y colocarle flecos a la ropa de lana. Entonces, podés cumplir las dos, es lo que tenés que hacer. No poner los flecos de lino en la ropa de lana, ni los flecos de lana en la ropa de lino. Siete. Una ropa de lino no se le coloca tjeiles, el fleco de lana de color tjeiles, sino que se hacen solamente los blancos de lino, justamente. Y no porque los tzitzis, la mitzvá de tzitzis queda desplazada por shatnes, ya dijimos que no, sino que es un decreto de nuestros sabios. No vaya a ser que la persona se cubra con estos tzitzis, con esta ropa, durante la noche, que no es un momento de obligación de tener tzitzis en las ropas de cuatro puntas, y surge entonces, como vamos a explicar, y surge entonces que la persona está transgrediendo una mitzvá prohibitiva de shatnes, de mezclar lana con lino, en un momento en que no hay una mitzvá positiva, porque ya no se cumple la mitzvá de tzitzis. Porque es de noche, como vamos a explicar. Por cuanto la obligación de tzitzis es solamente de día y no de noche, ¿cómo sabes? Porque está escrito, dice el Rambam, y vas a observar, mirar los tzitzis. ¿Cuándo se mira? De día, no de noche. En el momento en que podés mirar. Y un ciego tiene que ponerse tzitzis igual, está obligado a poner tzitzis, porque a pesar de que él no ve, sin embargo, otros lo ven. Entonces, sus ropas de cuatro puntas tienen que tener tzitzis. Ocho. Está permitido que una persona vista tzitzis durante la noche, tanto en un día común de la semana, como en un día de Chávez. Y a pesar de que no es el momento correcto de cumplir la mitzvá de tzitzis, siempre y cuando no diga la bendición de los tzitzis durante la noche, porque está diciendo que Dios nos santificó con un precepto que no corresponde cumplir. Y desde cuándo la persona puede bendecir por los tzitzis a la mañana, desde que la persona pueda reconocer en los flecos mismos, entre el blanco que tienen los flecos y el tjeil. Es un horario determinado que hay suficiente luz como para poder reconocer entre un color y el otro color. Y como bendice por la mitzvá de tzitzis, Baruch Atashem, bendito eres tú, Dios, nuestro Señor, Rey del Universo, que nos santificó con sus preceptos y nos mandó a cubrirnos, envolvernos con los tzitzis. Entre paréntesis, hay diferentes costumbres al respecto de esto y hay diferentes tipos de taléis, en que el Rambam no habla de esto. Hay Tales Godoy, el grande que se usa para rezar, como el Rambam mismo va a mencionar más adelante, y hay un Talis Cotton, uno pequeño que uno usa más cerca de la ropa. Porque uno usa más cerca de la ropa, la mayoría de la gente bendice al mitzvá tzitzis. Bendito eres tú, etcétera, etcétera, que nos santificó con sus preceptos y nos mandó por la mitzvá o sobre la mitzvá de los tzitzis. Por el Talis Godoy, por el grande, la persona bendice, como dice Rambam acá, leizate betzitzis, es decir, envolverse con los tzitzis. Cerramos paréntesis. Y todo tiempo que la persona se envuelve durante el día, bendice antes de envolverse con los tzitzis. Y no bendice por los tzitzis en el momento en que se hace, se confeccionan los tzitzis, se atan los nudos, etcétera, porque la mitzvá, al fin y al cabo, es vestirse con el tzitzis y no armarlo, no confeccionarlo. Nueve. Está permitido entrar con los tzitzis a un baño y a una casa de baños. Si se cortaron los hilos de la parte blanca, los flecos blancos, o el tzitzis, los puede tirar a la basura, porque es una mitzvá que no tiene que duya, santidad, un precepto que no tiene santidad en el cuerpo mismo de la mitzvá. Los hilos propiamente dichos no tienen que duya, santidad. Y está prohibido vender un Talis que tiene tzitzis, una ropa que tiene los tzitzis, aún no judío, hasta que le saque los tzitzis. Que le vende la ropa, saca los tzitzis y vende la ropa. No porque en el cuerpo mismo de la mitzvá hay que duya, hay santidad, sino que no vaya a ser que se envuelva con esa tela que tienen los tzitzis y se acompañe con otro judío, o sea, esté acompañando a otra persona en el camino, etcétera, etcétera, y el otro judío piense que éste también es judío y lo termine matando. Paréntesis. Antiguamente la gente no tenía educación, la justicia era diferente, etcétera, y está este concepto en la halajá de que estamos preocupados de que no judío te termine matando. Hoy en día, por supuesto, esto no es así, no se aplica, sino que, de vuelta, esto es algo de la antigüedad. Cerramos paréntesis. Las mujeres y los esclavos y los niños están exentos de la mitzvá de tzitzit, bíblicamente hablando, y nuestros sabios establecieron que todo niño que sabe envolverse con un tzitzis, con una ropa, etcétera, está obligado a vestir tzitzis para educarlo en los preceptos. Las mujeres y los esclavos que quisieran envolverse en tzitzis lo pueden hacer sin decir la bendición. Y también el resto de los preceptos positivos que las mujeres están exentos de ellos porque son regulados por el tiempo, como tzitzis, se usa de día y no de noche. Si quieren cumplirlos sin recitar la bendición, no nos quejamos de ellas. Tumtum, que es la palabra en la lengua santa utilizada para una persona que tiene tapados sus genitales y no sabemos si es hombre o si es mujer, y un andróginos, que significa que tiene ambos sexos, ambos genitales, están obligados en todos estos preceptos que las mujeres están exentos por dudas, porque no sabemos si es hombre o si es mujer. Por lo tanto, por cuanto es una duda, no dicen la bendición, excepto que hacen la mitzvá, el precepto, sin decir la bendición. 10. ¿Cómo es la obligación de la mitzvá de tzitzit? Toda persona que tiene que hacer esta mitzvá, si se cubre, o sea que está obligado a hacer esta mitzvá, si se cubre con una ropa que corresponde colocarle tzitzis, tiene que colocarle tzitzis y después se cubre con esa ropa. Y si se cubrió con esa ropa sin colocarle tzitzis, mientras la ropa por supuesto estaba obligada a ponerle tzitzis, entonces anuló un precepto positivo. Pero ropas que corresponde colocarle tzitzis, todo el tiempo que la persona no se cubre con ellas, sino que están dobladas y guardadas en algún armario, etcétera, están exentas de tzitzis. Porque no es una obligación de la ropa del talis, sino que es una obligación del hombre que está vestido con ese talis, que sus ropas de cuatro puntas tengan tzitzis. 11. A pesar de que una persona no está obligada a comprar un talis, una ropa cuadrada, por así decir, y vestirse con esa ropa para colocarle tzitzis, no corresponde que una persona piadosa se exentúe de esta mitzvá a sí mismo. Ah, yo no me he visto con ropas de cuatro puntas, por ejemplo, la mayoría de las ropas modernas hoy en día, las camisas, los sacos, no tienen cuatro puntas. Entonces yo no tengo que ponerme tzitzis. Dice Rambam, no corresponde ese comportamiento a una persona que sea un josit, un piadoso. Sino que uno siempre debe esforzarse de estar envuelto en una ropa que está obligada a colocarle tzitzis, de manera tal de cumplir ese precepto. Y en el momento del rezo, de la oración, la persona tiene que ser muy cuidadosa con esto. Y es despreciable, es algo desagradable, muy desagradable. Para un tal mitjajam, una persona sabia que rece sin tener un talis, sin estar envuelto en una ropa de cuatro puntas con tzitzis. 12. Una persona siempre tiene que ser cuidadosa con el precepto de tzitzis, porque el versículo lo compara y hace depender a todo el resto de los preceptos de la Torah en la mitzvá de tzitzis, como está escrito. Y los van a ver y van a recordar todos los preceptos de Dios. Aquí terminan las leyes de los tzitzis. ¡Gracias!